¡Hola mi bariquiris! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Yo soy Acroo de Larín Bueno mi bariquiris, si no les voy explicando bien o no les voy hablando bien es por la razón de que Alfredo está editando, entonces no puedo estar como hablándole y escuchando de fondo todo lo del video y como este niño le gusta editar con la música muy alta entonces, y por eso es que hice el video de esa manera, pero lo hice con mucho amor para ustedes, para que ustedes vean como hago mis cositas, mis decoraciones Bueno gente, para que vean de que somos un complemento mientras yo edito el video que vamos a subir, la Judy o sea que los dos estamos volando riata miren, yo ni me he bañado por deber de terminar un video, es más, les voy a mostrar como se mira un video ya editado, este video ya casi está terminado y miren miren cuanta cosa me toca hacer para deber de hacerles un video bonito a ustedes y que les guste Bueno entonces gente, ya saben, la pareja del amor somos nosotros, no complementamos cuando no estaba la Judy en el canal, me tocaba mamá yuca porque a veces me tocaba pagar quien hiciera las cosas o así porque a veces me costaba con cosas así, yo editando, cosas así en parte me ayudaba a Tilio, pero si ustedes saben a Tilio es fotógrafo y la mayoría de veces pasa tomando foto y aquí seguimos Bueno mi barquibris, el día de hoy les trae un video bien bonito, pero bien bonito porque este día le vamos a celebrar a este niño que ya llegó a los 300 mil no, pero este logro no ha sido solo mío detrás de nosotros está la Cholita venga para acá Cholita y usted ha sido una estrella en el canal y hasta la hora bueno entonces yo te quiero decirles que yo no sabía, esta mujer de la nada la veo a buena mañana, ahí me dice con chuche, venía así tú me dijo, la dejó porque hoy le voy a decorar ya empezó a poner unos volados por ahí que por aquí se mira este caño es para la decoración que ella va a hacer ¿nos va a ayudar Chol? sí desde ya esta va a decir la Cholita Alfredo, ayúdale a la Yumi ayúdale pero lo que pasa es que yo ahorita tengo que editar el video que voy a subir ahora y mañana van a ver esto quiero decirles también aquí en el canal de la Yumi de que no pudimos celebrar los 300 mil cabal cuando ya llegó porque yo había calculado que llegábamos el sábado y resulta que el canal subió y hoy estamos en 304 mil ya es rapidito así que tardado pero vamos a celebrarlo así que todo lo de la fiesta va a estar en el canal de este niño solo en mi canal va a estar lo de la decoración por la razón que les quiero mostrar y les quiero enseñar cómo hacer un aro también yo le dije a la Yumi que agarré un video de decoración para que así ella muestre cómo hace una decoración completa ya que ella no les ha podido mostrar bien una decoración completa y esta decoración va diferente a la demás entonces ustedes muchos piden videos de eso este video va dedicado de decoración saluditos queremos mandarles un saludo muy especial a una persona que está detrás de todo esto y ella me sorprendió yo no me lo imaginaba que es la osita todos los que ya son viejos del canal ya saben quién es la osita así que osita es una gran amiga y gracias gracias ella se comunicó conmigo y me dijo hay que hacerle una sorpresa Alfredo me dijo yo no me esperaba nada pero que no se entere pero yo le digo pero ese niño ¿quién lo saca de la casa así solo editando vive? entonces ¿cómo lo iba a hacer? entonces me dijo pues hay que decirle me dijo pero me lo diga así que yo venía con un montón de bolsas y él me dice ¿y esas bolsas? me dijo ni se imaginaba para qué era así que quiero decirles también que esta vieja hermosa me compró ella de su parte a mí me compró este chaval porque quiere que te comas de chaval en todas las gestas así que ay ay el amor gracias mi amor te amo no es de nada viejito mira la choneta ya estaba venga para acá huequita bueno entonces gente ahora sí lo vamos a dejar con lo que es este video bueno los colores de vejiga que voy a utilizar son rojas blancas negras doradas chau Y así llevo mis lejillas Como pueden ver, ya llevo bastantes lejillas infladas Y aún me faltan inflar más Pero lo que voy a hacer es empezar con esas que ya tengo infladas Y así voy a ver la medida exacta, o sea, cómo me quedan Lo voy a hacer aquí, miren Porque voy a hacer un arco Si se preguntan qué es eso, es un tubo PVC que utilizan para el agua Y así voy a hacer un tubo PVC que utilizan para el agua Vaya gente, como ya no alcanza, voy a hacer un arco Su marijal sería el garrondillo negro Y la Judy ha venido a ayudarla Si, pues ya no, bueno No, miren, casi no le estoy ayudando ahorita a la Judy Porque estoy editando, pero la Judy casi no ha hablado Pero ya casi termino, ya casi Nomás termino y yo le ayudo a la Judy Ustedes saben que la tarea más grande de este trabajo lo tiene la Chora ¿De ver? Ya que ella se encarga de ver y supervisar el trabajo Bachelita, ahí está Miéndome viendo Está enojada, miren, porque yo mucho Reproduzco y reproduzco el video Para ir haciendo cortes Y ella dice de que yo Arruino Vamos a mover la cámara Que ustedes no saben lo que hay detrás de cada video O andar moviendo la cámara, poniéndola Mira, ella me pasó llevando el trípode Ay, perdón, viejo Eso cuesta, entonces eso es lo que le cuesta a veces a la Judy Cuando hace este tipo de video de decoración Sí, por eso es que necesito ayuda Pero aquí Vamos aquí Enojada Perdida Arcogemela, me digo yo Ya se le ponga quejas ahí a la gente Ahí está La Chora ¡Gracias! 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 Vaya gente, de esta manera llevo mi arco, pero ya no lo vayan a pensar y vayan a creer que se va a quedar ahí, sino que ahí estaba preguntando en el periodo que color le queda el amor. Yo le digo a esta muñecota linda que miren qué bonita una niña. ¡Ay no! ¡Ay el amor! No, yo le digo a ella de que le queda negrito, negrito aquí y se va a ver bien bonito. Ay, mi mamacita Pero ¿saben qué? Otra cosa Ella está Ay, que quiero hacerlo yo Que quiero hacerlo yo Porque dice de que Ella no se siente bien Cuando otra persona Digamos, ella está poniendo vejiga Y venga yo y ponga vejiga Porque se siente bien Que usted lo haga Sí, porque aquel día A Tilia me intentó ayudar Y yo siempre la pongo De dos en dos Pero del mismo color Si digamos son rojas Tienen que ir las dos rojas Y a Tilia me puso Una rosada Y una plateada Los colores distintos Me tocó más trabajo Porque tenía que Volver a hacerla O de soltarla Y ponerla del mismo color Por eso prefiero hacerla Mejor yo Porque pues si yo sé Ni deja que yo le ayude Gente, demasiado Mirenve como es No, lo que pasa Que en mi mente Tengo todo como lo voy a hacer No, pero también Ella dice de que Quiere decorar Porque es la fiesta De los 300 mil Y entonces dice De que me quiere dar Ay, no Mi mamacita pobrecita Mi bebé ¿Por qué? Porque sí Le toca yuca Pero como le gusta Sí, pero hoy me siento Me siento un poco enferma Pero yo ando Gracias De nada Ay, el amor Mujeres como ella Solo para mí Mujeres como ella Así quedó mi arco Hoy sí está terminado Vean Así que hoy Lo que voy a hacer Es poner Unas cortinas Acabo de amarrar La pinta ahí Y miren Yo siento que la dejé Tan bien templadita Que chingone Vean las cortinas Vean Tiring 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 V vara Tiring Ah Ah Pu U U Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y este fue el resultado final. Gracias. Así que espero les guste y lo disfrute. Hoy sí, hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.